¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Moniquita! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bravo! ¡Te queremos, Moni! ¡Que la pases muy bien! ¡Que tengas un lindo día con tu familia! ¡Con tus niños! ¡Y un besito de Oli! ¡Oli! ¡Nos vemos pronto para celebrar algún otro momento! ¡Un besito! ¡Sí, besitos! ¡Me disfrutes! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Mónica! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que los cumplan feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga cumpliendo hasta el año 10.000! ¡Bravo! ¡Hola, Moni! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que la pases muy rico! ¡Y espero que la estés pasando muy bien hoy! ¡Mónica, feliz cumpleaños! ¡Que la pases bien hoy con tu familia! ¡Un abrazo! ¡Hola, Mónica! ¡Saludos desde Bogotá! ¡Te mandamos un abrazo! ¡Que tengas un excelente día! ¡Feliz cumpleaños, Mónica! ¡Te mando un abrazo muy grande! ¡Y nos volveremos a mí! ¡Chao! ¡Chao! ¡Que la pasen bien! Hola, hija. Por acá todavía sonriente, después de leer lo de la rutina de no rutina, que me hizo recordar lo de la lista de listas. En fin. Muy feliz cumple. Por cierto, el número 4, 4. 4 y 4 son 8. 8. 8. Pásala chévere. Luego hablamos. ¡Chao! ¡Hola, Mónica! ¿Cómo estás? ¡Feliz cumpleaños! Te deseamos de aquí de Valencia, la familia Cruz Tejera. Un besito, que la pases muy bien. ¡Feliz cumpleaños, Mónica! ¡Feliz cumpleaños, Mónica! ¡Feliz cumpleaños! ¡Un abrazote desde Italia, prima! ¡Felicidades! ¡Mucha salud! ¡Y que pases un día especial! ¡Te queremos mucho! ¡Saludos a los niños! ¡Y nos vemos pronto! ¡Y un abrazo muy grande! ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Chao! ¡Hacenla bien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Un beso! Tira un beso aquí. ¿Un beso? ¡Y la dan el chocolate, Mónica! ¡Hola, Mónica! ¡Feliz cumpleaños! ¡Aquí estamos! ¡Dile, comiendo chocolate negro! ¡Y al fondo, Capuy y Whale! ¡Ajá! ¡Dale feliz cumpleaños a la primogénita, a la tía madrina! ¡La tía madrina! ¡Dígale feliz cumpleaños! ¿Quieres más chocolate? ¡Que tengas un año de éxito! ¡Así que salgamos de esta cuarentena! ¡Sí, señor! ¡Que nos veamos pronto! ¡Que nos veamos pronto! ¡A ver si por fin podemos viajar! ¡Dile, te bendiga! ¡Un besito! ¡Feliz cumple! ¡Que comas torta rico! ¡Besito! Mónica, desde Margarita, desde la bella isla de Margarita, tu tía Chela, para desearte un feliz cumpleaños, mi vida. Mónica y Lina, la primogénita de Pedro Pablo y Lina, la compañera de juegos de Leti, cuando jugaban muñecas, hacían coreografías. Tantos recuerdos, Mónica, de ti y de todo tu crecimiento. Te felicito, Mónica, por un día más de vida, por todos tus logros, pero tu logro más importante, tu familia. Te deseo un feliz cumpleaños, una feliz vida, con mucha salud para ti, Hugo y los niños. Te queremos, Mónica, feliz cumpleaños. Y yo también, Mónica. Dios te bendiga, hija, a todos ustedes que estén felices allá. Los queremos mucho y estamos pendientes de ustedes. Dios los bendiga. Hola, Mónica. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Nos alegra mucho a Tere y a mí estar enviándote este mensaje de felicitación en tu cumpleaños. Esperamos que lo pasemos muy bien allá con tu esposo y los niños. Ah, bueno, para nosotros es un honor y una alegría el poder participar en esta sorpresa que te tienen preparado Juan, Pidiana y Hugo por tu cumpleaños. Queremos decirte que te queremos mucho y te admiramos por tu capacidad de trabajo, dedicación y perseverancia en todas tus actividades de la vida, como hija, hermana, sobrina, tía y esposa, por supuesto, y profesional. Te deseamos entonces muy feliz cumpleaños, que la pases muy bien y que, al lado de Hugo, de Tomás y de Lucas, un gran abrazo, mucho cariño y la bendición. Hasta luego. Chao. Feliz cumpleaños, que la pases chévere, al lado de tu esposito y los muchachotes. Que tengan muchos regalitos y mucha felicidad. Besos y abrazos. Hola, Moni. Queremos desearte un muy feliz cumpleaños. Esperamos que la pases muy lindo con Lucas, con Tom y con Hugo en esta fecha tan especial. Te mandamos un abrazo muy especial también y espero que, a pesar de la cuarentena, tengan un momento chévere en familia. Moni, feliz cumpleaños. Un abrazo. Besos. Chao. Hola. Hola. Hola, Mónica. Feliz cumpleaños, mi amor. ¿Cómo estás? Tengo mi teléfono un poco dañadito y no tiene mucha batería y no tiene, además, mucha memoria. Así que me apuro. Espero que estés pasando un muy feliz cumpleaños con tu bella familia. Te felicito por todas las cosas bellas y buenas y las bendiciones que tienes. Te mando un beso y un abrazo. Y, bueno, que sigas celebrando muchos años más allá en nuestro hermoso país, Inglaterra. Te quiero mucho, mi amor. Hola, Mónica. Feliz cumpleaños. De acá de Valencia, la familia Rondón Cruz te manda un feliz cumpleaños. Moni, te deseamos todo lo lindo de la vida. Que pases un cumpleaños súper divertido, súper alegre, al lado de estos chicos maravillosos que tienes, de esta familia hermosa que formaste, y en tu nueva casa. Tu primer cumpleaños en tu nueva casa. Un beso enorme, mi amor. Dios te bendiga. Te queremos mucho. Un beso a los niños. Un beso y bendición a los niños. Saludos a Hugo. ¡Chao! Hola, prima. Feliz cumpleaños. Te queremos mucho. Cuídate mucho. Y, bueno, seguimos celebrando la vida. Así sea, en cuarentena. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Cuídate. Pero, de corazón, muchos besitos y felicidades. Y que la pases rico con los muchachos. ¡Feliz cumpleaños, Mónica! Hola, Mónica. Feliz cumpleaños. Te deseamos desde aquí de Valencia. En cuarentenadas, pero bien. Gracias a Dios. Aquí está la doña, que me fue un poco difícil agarrarla, pero aquí está. Dios te bendiga, mi amor. Feliz cumpleaños. Un poco tarde, pero seguro. Desde aquí. Besitos para ti. Que la pases muy bien. ¡Feliz cumpleaños, Mónica! Que la pases es chévere, Mónica. Esos inglesajos. ¡Feliz cumpleaños, Mónica! ¡Feliz cumpleaños! Hey, Mónica. We're sending you birthday wishes from Davy to Stevenage, our family to yours. We wish you all the best on your birthday. We hope you have a great time, even though you're in quarantine. We hope you can do some fun things with the family and celebrate as best you can today and just have a great time. Hola, Mónica. ¿Cómo está? Feliz cumpleaños. Un beso, un abrazo, prima. Feliz cumpleaños, Mónica. Happy birthday. Have a great time. God bless you guys. God bless you, Mónica. Take care. Bye. 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 Bye.